Bueno, vamos a comenzar pidiendo perdón, voy a estar peor que un... que un pecador lleno de una iglesia Pero, primeramente, perdón por desaparecerme, por no subir video constantemente Literal, estoy super desaparecido en mis redes sociales, en la parte de hacer video Y esto se debe a la universidad, así que mil disculpas chicos, de verdad, voy a tratar de adaptarme Ya me voy a adaptar, ya voy a acostumbrarme para poder traer video activamente como antes Y también darme un balanceo en esa parte, ¿no? De lo que sería el estudio, el trabajo, el gimnasio, vida personal Y cosas, muchísimas cosas que bueno tiene Y por otra parte, también pedirle perdón por San Valentín, que sé que no lo pasé con ustedes chicos Es que este bombón no lo puede pasar con todo el mundo Ok, no, tampoco Olvídenlo Pero bueno, espero que haya pasado un momento a San Valentín Porque creo que también es el día del amor, si no me equivoco El día de la amistad también, en otras palabras En fin, me da igual, yo la pasé solo, soy feliz solo, en otras palabras Y también pedirle perdón por la calidad de video que van a ver ahorita Es algo fuera de lo común de lo que yo hago Espero que no se le haga extraño y se acostumbre, pero bueno, en fin Comenzamos con las noticias del día de hoy, que la tenemos super fuerte, super fresca Son dos noticias, este es un video y voy a hacer otra parte Que seguramente me van a ver con la misma camiseta Así que si me ven así, no sé si graban los dos videos en uno Pero bueno Eh... Camis nos comenta, bueno, no nos comenta, sino que en Twitter publica lo que sería Este... un... Un... un fragmento de lo que parece la canción de Nomine Más 2 Aunque, ahorita lo voy a confirmar Porque sí, es de la canción de Nomine Más 2 Ya me lo confirmaron por el... Grupo de Discord que tenemos con Mike, Camis Y todos los del... Los de Minecraft Fan Así que, esta imagen que estamos viendo en Twitter La que publicó Camis Es sobre... Eh... El especial de... Nomine Más Que, por cierto, si no viste los otros spoilers que hemos subido en este canal Sobre Nomine Más 2 Aquí tienen una tarjetita aquí arriba, si no me equivoco O aquí, bueno, en una o dos partes Van a salir los otros spoilers que hemos ido subiendo Y... bueno Este... Aquí vemos que a Mike y a aquel están en la computadora jugando Al parecer, esta... Lo que sería... Eh... Nomine Más 2 Va a tener dos tipos de animación Uno en Minecraft Y otro... Como las perrerías de Mike Lo va a unir, se podría decir Y nos va a tener un especial bien potente Pero ahora... Eh... ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a subir Minecraft? Es lo que todos nos preguntamos Yo pensaba, personalmente, que lo iba a subir cuando... Cumpla 6 años Que por cierto Vamos a ver el tweet Que oficialmente Mike Crack El 14... El 13 de febrero Cumplió 6 años O el 2, si no me equivoco O el 14 Bueno, una de esas fechas Cumplió 6 años con nosotros Desde que empezó YouTube Así que... Se podría decir que el especial 30 millones Va a ser en parte su especial De lo que lleva 6 años en YouTube Y también el especial de 30 millones de suscriptores Que la verdad es una gran cifra Y está potente Pero bueno Eh... Está... Está el spoiler de No mine más 2 Ya sabemos que Minecraft cumplió 6 años En la plataforma de YouTube Y la verdad Eh... Felicidades Estoy muy feliz por... Por él, la verdad Y en otro tweet Nos publica Que... A ver, vamos a leer, ¿no? Dice... Uf, no Ya no lo dejan hacer dieta Hoy toca probar el severísimo menú De Willyrex, Vegetta y Rubio Para quien no sepa Y los ponga un poco en contexto A que no se vocalizar Eh... Rubio, Vegetta y... Willyrex han abierto una cadena de comida Que serían sus hamburguesas Y cosas así para allá Como tipo un McDonald's Y... Para los que... Para que se orienten, ¿no? Y parece que ellos O sea, Mike, Rubio y Vegetta No, Mike no, perdón ¿Qué? Vegetta, Rubio y Willyrex Le enviaron hamburguesas O comida gratis a Mike Para que la pruebe Y seguramente O creo que Mike Tenía idea de hacer un video de esto Vamos a ver el video Que nos coló aquí Así que... Chicos, atentos Escuchen con atención Locos Mis sueños se han hecho realidad Willy, Vegetta y Rubio Se han sacado de un restaurante Aquí en Andorra Y encima Bueno, lo iba a pedir igualmente Pero me lo han regalado Me han regalado un menú completo Para que lo pueda probar Así que supongo que grabaré algo Reaccionando a... Al menú de... Como mola la presentación No Esto es lo de Willyrex, ¿no? Estas cajas las voy a guardar Como mola En fin Qué buena gente son Lo que sería el trío Es esos cracks de ahí De Vegetta, Rubio y Willyrex Y bueno Solo tengo que esperar El video de Minecraft Donde va a estar probando esas comidas Y la verdad A mí personalmente Me gustaría probarlo Pero como vivo en Latinoamérica Prácticamente en Bolivia No voy a poder probarlo todavía A no ser que seguramente Ellos Willyrex, Rubio y Vegetta Abran una cadena de ellos Pero aquí en Latinoamérica Sería la verdad Muy bien Y así podamos probarlo, ¿no? Pero bueno Hasta también te la comprometemos, ¿no? Con lo que tenemos Y espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es así No olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Para no perderte ningún otro video Y sin nada más que decir Y ten un buen día Adiós Muy buena